Hola, estamos esperando acá el subte, estamos yendo al Vaticano, señores, al país más chico del mundo, acá está la gente, está arribando el subte, este va a ser el camino, un pasaje cuesta el subte, un peso con 50 de euros, un euro con 50, un poco más de 30 pesos, casi 40, el boleto y bueno, este es el camino al Vaticano. El subte, creo que son 4 o 5 estaciones, ahora nos vamos a picar, para llegar a la plaza de San Pedro. Primero la gente acá sale y después entramos nosotros, ahí está bien, hay asientos, estoy embarazada. Ah, ahí está. El sol, la barbina, otra, tres, cinco estaciones. De costaciones para llegar al Vaticano. De costaciones para llegar al Vaticano, así que ya, después vendremos para aquí. Ventana de Trevi, creo que es la fuente más conocida acá, que va todo el mundo a tirar monedas. Una particularidad, es que este metro sale a la superficie, pasa por un río y vuelve a meterse, abajo de la tierra. Bueno, ya acabamos de llegar, a la estación de Taviano. Toda igual, todas las paradas. Todas las paradas que, que avisan los monumentos y las cosas cercanas, que tenés, para recorrer la estación, digamos. Así que, ahora vamos a salir al Vaticano. Así que, ahora vamos a salir al Vaticano. Crucita, que es salida. Gracias por el mundo. La gente que va al Vaticano. A donde si no, no. Mucha gente, salen acá los monumentos. A ver, a ver, a ver, a ver. Salida, San Pedro. A ver, a ver, a ver. A ver, la ha de la vía. ¿A donde está el Vaticano. Por acá no está. Por acá no está, a ver. Plaza de San Pedro está. Bacílica de San Pedro. Dicen que hay que pasar por abajo de los puentes, que pasamos, a ver, a ver, ahí esta el cartel Basílica de San Pedro, va a ser un carajo, vamos a seguir buscando, me cayo una gota, ver gotas, acabo de ver un McDonald's acá en el Vaticano, seguramente acá está el party McDonald's que lo van a vender como que está bendecido por el Papa Francisco, esta es la entrada del Vaticano, una de las entradas, creo que laterales, estaba buscando la principal, pero parece que acá se cuenta, una banda de gente aquí, estos son los de la Guardia Suiza, la custodia del Papa, la gente filma rápido, debe ser policía, bueno hay que pasar por un escáner para entrar al Vaticano, recordemos que el Vaticano es otro estado, es un estado, es un estado aparte, el de Roma, el de Italia, es considerado el país más chico del mundo, así que bueno, tenemos que, que pasa del escáner todo, vamos a la Basílica de San Pedro, vamos a la Basílica de San Pedro, vamos a ir en la Basílica de San Pedro, vamos a ir en la Basílica de San Pedro. en la tumba de San Pedro, arriesgué mi pellejo porque no se puede filmar, pero no se puede montar para un segundo igual, para el que más para, para filmar la tumba de San Pedro y bueno acá estamos, un lugar quitando. Si no me equivoco, la mata blanca es por acá me parece, no se alcanza a ver, y el papa sale por ahí, no me equivoco las habitaciones están por ahí, va por lo que suena la televisión y estamos acá, vaticano se ve aquí. Chau chau. Estamos en la basílica de San Pedro. Gigante. Voy a tirar mi rosario en el agua de Lita. Y ya está, no me equivoco. Pero no hay nada. 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 Pero no hay nada. ¡Gracias!